¡Suscríbete al canal! ¿Tú hay en aeropuerto? ¿Qué te dice este rapero? Yo estoy en el aeropuerto y se me acercan los perros Y tú me das asco, mi flow está más caliente que dejar el agua en el carro No me sé, esa expresa se le pica Peme a los ojos y dime cuánto necesitas Coche Bomba, así te ubican Al coche de bomberos le pusimos sin a mitad Le llaman Coche Bomba, pero es una mamada Parece Hal cuando a la bomba se aventaba Desde que Soegua a ti te respalda Siento que estas gorras ya no valen nada ¡Qué triste! Soegua es como tu padre Al menos te viste Y no lo viste, se elviste Se me acerca a los pastores alemanes Ya hablo de Hitler Valen verga las gorras, perro Pero cuando no te la pones dices ¡Ay, güey, estoy bien moreno! ¿Cuál es el pedo? ¡Repeta lo que te da! ¿No te lo enseñó tu puto abuelo? La ropa, la envidia no la aguanta Tenga la mía que nos mandan para toda la banda ¡Duro, duro! Tamposo cae al pozo y más te come lo envidioso Me va a pegar los pinches piojos y también los quistes ¡Dile! Pero eso desde el principio fue lo que quisiste ¡Dile! Tuyo es solo un chiste Gracias al Soegua sabes que tu papá también existe ¡Dile! Mi padre está en el trono Me enseñó a ser leñador ¡Ataca el tronco! ¡Duro! Eres solo un tonto Esta gorra no te la mereces Así se siente ganar por tongo ¡Sí! Tu puta madre Este rapero simplemente a mí no puede ganarme Y yo le gano sin enojo A mí no me respalda Soegua En mi gorra hasta tengo ojos ¡Duro! Está bien que seas un pelón pobre Pero de luz el barbero también come Técnica te pegó el piojo Título para la América Se están mirando para los pies sin el contenido Es hija del piojo Viendo a Salsido Y aquí ustedes no tienen partido Antes de representar algo Primero su apellido Si eres como el piojo Un hijo de la verga Estás mandando a morir a tus compas a otra tierra Póngase bien verga ¿Cuál coche bomba? Los niños traen dos puertas Yo tengo cuatro Eres un tarado Le das bien chato Hermano mi barbero también come A ti te pasan la shaver Y dijo estoy irritado Pinche puto ¡Cállate! A la otra que caigas Yo te pego un baile A mis negros don Andes Es Pfeiffer A reclamar la tierra Porque es tierra de nadie ¿Saben cómo se llama esta batalla? Y esos tres pendejos ¿Por qué no se callan? Les faltaron agallas ¿Qué? ¿Así se ve la nueva escuela de los tacuballas? ¡Tieeeempo! ¡Un aplauso banda! ¡Un segundo ruido! ¡Fueces! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! El de gorra negra ¡Una réplica! Y entre Sí Ahora no El de gorra ¡A la cuenta de 4! ¡Arriba va! ¡De arriba va! ¡Y te la damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Sígueme más, mi perro, para que el corte es certero, siempre entro como un entero, nada de medio, somos enteros, ñero, pero para qué, si va el Mr. Duke y saca sus pasos más, ñero, lo volví a ver el mesero y dice, pinche morro, lo robo si quiero. Para tanto, rojo nunca ha sido para tanto, porque le pego y desde lejos escucho su llanto, los tacubayos for life, eres de polanco, eres un pinche moreno escondido en cuerpo de blanco. Blanco como blanco, perfecto, pero claro que no tiene nada, te detecto, te debió de tocar con alto campos, porque estás corriendo a campo abierto, en verdad lo siento, yo te agarro y te regateo de todo el concepto, yo soy como los ángeles azules de Iztapalapa, pero les doy hasta abierto el concepto. Te fuiste, te fuiste, no vives ni pinche al día, te voy a enseñar a partir de aquí como vive toda mi filosofía, pensando una idea mía, te la quito, si lo hiciste al de Amean, ¿por qué yo no lo haría? Porque es mi zorra, porque cobra, porque el discurso se lo ahorra, porque tú te ves bien chacal, pero yo me veo bien pinche papito sin la gorra. No me digas nada hermano, si eres solo una zorra, nos enseñó su cabello y demostró que su pinche barbero ni le cobra. Es el cierto cagado, lo bueno de tener compas en todos lados, neta, tu compa es tu barbero, te hizo eso y aparte te cobra. ¡Eeeeh! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡A la otra me la llevo! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Red One!